La vida más allá de uno La vida más allá de uno Yo quise jugar un papel de crear una especie de comunidad universitaria, vida universitaria, no solo vida intelectual, no solo educar del cuello para arriba, sino educar la integralidad de la persona. En ese sentido me integré profundamente en la vida de los estudiantes. Me integré y ahí yo daba clase a Julio Vitrago, a Carlos Agüero, a Casimiro, etc. Yo veía ahí algo especial por las preguntas que me hacían. Ahí conocí al comandante Ortega. Estuvo, yo le di clase en un semestre. Y lo conocí en un, ¿cómo se llama? En un concurso de oratoria. Que, por cierto, no lo ganó, pero llegó a la final. Y habló, pues, de justicia social y todas esas cosas. ¿Quién es este? Pues, hasta ahí no más, ¿no? Pero tenía una relación profunda. Porque yo consideraba que el alma de una universidad es el estudiante. El movimiento estudiantil, de alguna manera, te empuja vos a tomar partido en ese momento y te tenés que definir. Por supuesto. En todo momento, incluso en la huelga de los 70, etc., a mí me nombraron, digamos, portavoz, diríamos, de la Junta de Directores. Pero tenía que hablar, negociar con los estudiantes. Y siempre estuve, pues, del lado de ellos. No, decíamos, ustedes tienen la razón, sino de hacerlo reflexionar. Había una lucha tremenda, Carlos Fernando, entre los socialcristianos. En aquel entonces dominaba la socialdemocracia, por lo menos en la UCA. Estaban los liberales, lógicamente, adictos al gobierno. Y por debajo estaban ya todos aquellos que se integrarían después al frente sandinista, a la insurrección. Todo ello sacudía profundamente la vida estudiantil. Había, realmente, era una vida activa. Pero, debo decirte, que aquellos que después se fueron a la clandestinidad, etc., eran, además de excelentes muchachos, excelentes estudiantes. Eso me llamó la atención. ¿Cómo viviste la otra cara de la moneda? Los ataques en el periódico de Somos, en novedades, que te señalaban como un cura comunista que estaba trayendo la subversión a la UCA. Gente que decía, ese no era el proyecto de la UCA. La UCA era una universidad para producir otro tipo de formación. Y aquí tenemos ahora a un rector por la ley, porque se había ido en ese momento el padre de Palé. Era un subversivo. Que está conduciendo la universidad en otra dirección. Eso fue a raíz de la catedral. Tú sabes que allá hacia el 25 o 26 de septiembre se celebraba uno de los aniversarios de la muerte del general Somoza García. Iba a haber una gran misa solemne, etc., ¿no? Y yo no sé cómo, en una reunión donde se nombraban las nuevas autoridades de la UCA, unos cuantos salieron a comprar algo para comer y los meten presos. Entonces, ahí sale la idea. Bueno, esto hay que protestar. Pero no hay que protestar con, qué sé yo, un comunicado o con una huelga de hambre. Hay que protestar haciendo algo que parta de por medio la... Chocho, yo me quedé asustado, ¿no? Bueno, deciden tomarse la catedral. A mí me llaman a las tres y pico de la mañana y me dicen, ¿usted qué opina? No, yo no tengo nada que ver. Aquí predomina la votación de ustedes. Es que le damos derecho al voto. Yo estaba con Fernando Cardenal. Derecho al voto, tengo que votar. Entonces, yo, interiormente, dije, bueno, la catedral, yo, sacerdote, jesuita, en un escenario político como este, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y salió espontáneamente de mí mi compromiso con los estudiantes. Están allá, la catedral está rodeada, ¿qué puede pasar? Yo apelo a mi compromiso ético en favor de los estudiantes, porque eran UCA. Eran UCA. Estamos hablando del año 1970. ¿70? ¿70? 1970. Es la primera toma de la catedral, después hay otra, la de la protesta por los reos políticos del 72. No, no, eso es posterior. La primera fue el 70, que se extendió a otras iglesias, etc. Es cuando yo tuve, fui a la catedral, los muchachos me aceptaron, o sea, incluso me aplaudieron porque sintieron que el rector estaba con ellos. Y yo fui para protegerlos y porque había que negociar, Carlos Fernando. Y en ese momento vos eras rector por la ley. Era por la ley. El rector era León Palé. León Palé, que estaba, diríamos, con un permiso de unos cuatro meses por cuestiones de salud. Y que tenía una posición política contraria a los estudiantes. Por supuesto, etc. Y tuve que negociar directamente con el presidente Somoza de Baile. Me trató con dignidad, pero duro. Me dijo, aquí ustedes están haciendo daño al país, son unos subversivos, están generando esto. Y están involucrados muchos jesuitas, entre todos ustedes, y algunos están hasta aquí. Así me hizo un gesto. Bueno, pero yo, muy tranquilo, casi humilde, dije, bueno, aguantemos el chaparrón. Pero le dije, presidente, yo he venido aquí en una misión muy delicada porque hay estudiantes presos, no han cometido ningún delito, y queremos, tenemos derecho a verlos, a constatar si están bien, y a que sean sometidos, diría, a un juicio que real... Bueno, al cabo de unos doce minutos, etc., le dijo a Bayardo Girón, que era el subdirector de seguridad, llévele al padre Ríen a ver a este. Antes, con los estudiantes, habíamos visto a los presos a través de un vídeo y tal, pero ahí yo tuve la ocasión de ver, de hablar. Hablé primero con José Benito Escobar, fíjate, el primero que salió, José Benito Escobar. Y después, pues, qué sé yo, Emel Lange, Saúl Arana, Silvia Villagra, en fin, gente conocida, pues, que vive todavía. Eso me supuso, Carlos Fernando, todos los epítetos que te puedes imaginar, y frases como estas, si en la UCA existe algún comunista, ese cura español es uno de ellos, y con Cornelio Huck, dijo, en esta sociedad de intereses en Nicaragua no cabe, el padre Ríen mejor que vaya a tocar, arrebato las campanas de la Catedral de Madrid. Bueno, eso quería decir, pues, la expulsión. Y por el otro lado, se puede decir que en esa época es cuando la UCA empieza a nacer como la UCA como institución. Pero bueno, a vos te significa todo ese costo personal de estar en el ojo de la tormenta, y así como Cornelio Huck te mandaba a tocar las campanas de Madrid, fuiste a encontrarte con el padre Arrupe, con el general de los jesuitas. Eso en el libro me pareció uno de los momentos más emocionantes, por lo menos de todo ese capítulo. Si nos podés resumir lo que significó para vos encontrarte con el padre Arrupe. Mira, cuando yo estaba en el exilio estudiando en Alcalá, cuando el padre provincial Estrada me dice, te está llamando el padre general, andate a Roma. Yo decía, ala púchicas, el padre general, tú sabes lo que significa para un jesuita X que te llame el padre general, treinta y tantos mil jesuitas y tal, ¿qué pasará? Es como quien dice, el papa de la compañía. Sí, yo iba, ¿qué me dirá? Primero, me sacan de Nicaragua. Segundo, por Centroamérica no me dejarán. Tercero, ¿qué será de mí? Yo iba, pero llego donde él, me daba, venga, hijo mío, venga, hijo mío, venga. Me dio un gran abrazo, él es vasco, Arrupe era vasco, es vasco, digamos. Eso fue en 1971. En 1971, yo estaba en Alcalá, yo me fui al exilio a finales del 70, después de toda la cuestión de la catedral. Me trató también y me dijo, mira, hijo, aquí tengo dos montoncitos de cartas. Estas son las que le adversan, usted se imagina los epítetos que tiene y lo que me pide, están me solicitando. Y en otra, los que le apoyan y entre ellos están los jesuitas. Quiero oírle a usted, hable, hable, no me dijo nada, solo me dijo, cuídese, usted sabe que en la compañía, tú sabes que en la compañía no nos podemos meter en política, pero no podemos dejar de lado la justicia. Siga adelante, tiene todo mi apoyo. Yo salí rejuvenecido porque el padre Palé cuando regresó vino diciendo a todo el mundo que el padre general estaba totalmente en contra de mi actitud y de la actitud de los jesuitas. Entonces yo vine renovado, puchica, llegué a Alcalá y al poco tiempo me entero que había negociaciones para que yo regresara a Nicaragua. Y el padre de Ibar, que iba a ser el rector, un rector de relleno, podríamos decir. De transición. Sí, de transición, dice, yo no acepto el rectorado si no viene como vicerector el padre Ríen. Entonces llego de nuevo a la UCA y ahí viene, pues de nuevo, viene el terremoto, la UCA se cayó, pero la UCA estaba viva. Me dijeron, hay que rehacer la UCA, hay que reorganizar, yo no tengo esa capacidad. Yo he estudiado, pero... Entonces solicité prepararme de ahí la alta gerencia en el Incae, la Universidad de Florianópolis en Brasil y mis estudios de doctorado en Boston. Vine el año 75 al final, empecé a trabajar con Ibar, ya estaba cansado, y en el año 76 me nombran rector. Yo rector, imagínate. Rector, futbolista. Futbolista. Miembro de la Selección Nacional de Fútbol a mediados de los 60. 66. 66. Sí. Tu mayor satisfacción como deportista. Sí. Haber integrado la camiseta nacional, haber sentido la camiseta con un Nicaragua en el pecho y haber jugado contra estudiantes de La Plata y contra otros equipos, eso es una altísima... En fin, pero eso, pues es natural. Pero la vida de rector fue una vida durísima. Ya la insurrección estaba llena, tuve que ir a las cárceles, a sacar a presos, tuve que... En fin, toda una vida que me provocó una úlcera sangrante, difícil, me rehice de eso. Y ahí vino toda mi crisis, honestamente, porque yo no tenía apoyo. Ni siquiera, en algunos momentos yo sentía que mi comunidad, que era más conservadora, muy buena gente, muy espirituales, pero políticamente... Y quien más me defendió fue Alberto Chamorro Benar, que era el presidente de la Junta de Directores. Siempre creyó en mí. Y viene otra larga etapa de tu vida, más de 30 años, digamos, fuera de la compañía de Jesús. Tu vida como laico, tu matrimonio, tus hijos, tus nietos, tu vida como educador. Juan Bautista Ríen en la Revolución, en el Ministerio de Educación, en la UNESCO. Y la gente te ve en la calle y dice, aquí está Ríen, el educador. Pero hay gente que dice, padre Ríen. Siempre. Esa es una marca indeleble que tiene tu vida. Indeleble. Parece que en mi comportamiento, diáfano, abierto, ¿verdad? Sin esconder nada, ¿no? Con toda naturalidad. Ese soy yo, ¿no? Yo no hice nada malo. Yo todo lo arreglé. Al primero que visité, cuando tomé la decisión, fue al arzobispo de Managua, al monseñor Obando. Le dije, he decidido esto por estas razones, etcétera. Me comprendieron. En la compañía me aceptaron. Me aceptaron todo. Y sigo siendo jesuita civil. Y marqué, como tú dices, una época en la que, pues, un jesuita... Son como los generales, que son generales retirados, o los embajadores, que son embajadores por toda la vida. No, correcto. Esa fue mi vida. Después dura, lógicamente, porque, mirá, salir de una organización como la compañía y encontrarte a la deriva, sin rumbo. Tenía una salida. Yo tenía un contrato con la Universidad de Stanford, ¿no? Pero vino la revolución. La revolución a mí me salvó, porque me integré a ella, al espíritu original de la revolución, al proyecto original de la educación, de la revolución. Ahí dediqué diez años. Escribí el libro Diez años de educación en la revolución. Después se perdieron en el año 1990 las elecciones. Yo quedé otra vez a la deriva, zarandeado, me trataron muy mal, pero me salvó tu mamá. Me salvó tu mamá como presidenta, ¿por qué? Y por Tonio Lacalle. Porque oficialmente me nombraron secretario permanente de la UNESCO Nicaragua. A través de un nombramiento oficial, de Ernesto Leal, de la Cancillería, firmado por tu mamá. Entonces ya me introduje en la UNESCO, la UNESCO me salvó. O sea, tuve varias... Y entraste en otra etapa de tu vida como educador. Como educador. Como planificador. Como planificador. Yo tenía mi especialidad en Boston en eso. Y curiosamente, el año 95, primero el padre Javier Gorostiaga, pues en último término, me llama a integrarme a la UCA en el proyecto, ese programa de reforma educativa en América Latina. Ya me integré el año 96 y después eso se transformó en IDUCA. Y a través de la IDUCA creo que hemos creado todo un movimiento de propuestas, de investigaciones, de... Y este libro, lo empezás a hacer en el libro, mencionás que te motiva, te da fuerza enfrentarte con la situación de la muerte de tu hijo. Exactamente. De mi Ignacio. Exactamente, sí. Porque él, en las conversaciones que teníamos, me dijo, papá, ¿y por qué no escribes tus memorias? Entonces, bueno, hijo, voy a ver cuando sea un poquito más viejo, ¿no? Y tal, pero cuando él murió, quise, hombre, mi hijo quería saber mis memorias, las voy a escribir, ¿no? Pero al tomar esa decisión, yo sentí una sacudida en mi vida. Y yo vi que mi vida no era solo mía. Que ahí se me había reído algo de mi vida. Entonces, empecé a reflexionar y dije, es que mi vida no es solo mía. Mi vida es algo compartido, es radicalmente mía, pero no tiene sentido, solo mía, sino haciéndose, compartida con otros. Y empecé a recordar toda la gente con la que viví, la solidaridad cuando tuve cáncer, cuando, en fin, todo eso, ¿verdad? Entonces, me sugirió el título, La vida más allá de uno. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos quedaron muchas cosas que conversar, pero quedamos pendientes para, en otra ocasión, hablar sobre el tema de cómo se enseñan las humanidades hoy en Nicaragua. Perfecto. ¿Por qué no se enseñan las humanidades en las universidades? Así es, así es. ¿Por qué no se enseñan las humanidades hoy en las universidades hoy en las carreras de español, de filosofía, de literatura, de sociología, de cultura general? Exacto. ¿Por qué existe hoy este déficit en las universidades? Pero ese es tema de otra conversación. Perfecto. Hoy solo queríamos tener el agrado de recibirte y compartir con los televidentes el lanzamiento de este libro. Ojalá que esta plática les haya dado un poco de curiosidad para conocer más sobre este señor, que en su currículum, que tiene como 30 páginas, también aparece como comentarista deportivo en la Eurocopa, en este programa. Claro, gracias a ti. Pero es que la vida es todo eso. La vida es alegrías, tristezas, dolores, problemas, fracasos, todo lo que quieras. Pero se hace de pequeños detalles, tan lindos como comentar, pues es un mundial de fútbol que me gusta tanto.